Un nuevo emprendimiento familiar surge en medio de la crisis del COVID-19, con el fin de propiciar alimentos artesanales con el sabor característico de esta tierra. Así lo detalla Ileana Villalobos, socia de Aliñitos. Diferentes tipos de verduras y pues básicamente eso es. Nosotros pues recién iniciamos, tenemos alrededor de un mes de haber iniciado, pero con todas las ganas de trabajar, de venderle a la gente, de traer al capitalino sobre todo, este producto tradicional de Honduras. Ileana nos cuenta que los hace especiales para que usted pueda hacer su pedido a su gusto. Porque nosotros le ofrecemos a todos los clientes, a todo el capitalino, a los hondureños, a que puedan elaborar o elegir esos ingredientes que quieren dentro de su aliñito, en sus encurtidos. Pueden poner una diversidad de verduras, los que el cliente solicite y nosotros estamos dispuestos a realizarlo. Y creo que, como lo decía, es una ventaja que nosotros tenemos, tratar al cliente como el cliente desee y con lo que quiera en estos productos que vendemos. Para sus pedidos puede llamar al 9624-9474. Además, encuéntralos en Facebook como Aliñitos, Encurtidos y Más, en Instagram como Aliñitos-HN, con un valor de 120 o 150 lempiras. Desde Ciapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informo Quentiel Álvarez.